Nuevo creador confirmado para GTA V, y es que la próxima semana entre el 17 y el 23 de abril llegará el nuevo creador de matrículas para su web. Una herramienta que sustituirá a la antigua aplicación iFruit y que permitirá una edición mucho mayor, permitiendo cambiar entre 30 modelos de placas diferentes que aún no se han confirmado. Aunque lo más probable es que se traten de matrículas sobre distintas ciudades de otros GTA, así como promocionales y demás. Aunque por mi parte la que más espero ver en ese nuevo creador es la matrícula amarilla de los trailers de expandido y mejorado. Me quedé con la espinita clavada de no haber podido disfrutar de semejante mejora en el juego. Ah, y también van a ajustar los precios a los vehículos, así que si tenías pensado pillarte una opresión, no tardes mucho porque a partir del 27 igual tienes que vender un familiar para poder comprar esa moto. Piénsalo así, poder poner esta matrícula quizás sea lo más cerca que tenga el GTA VI en tu vida. Recuerda seguirme para más contenido.